suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la reciente entrevista que ha dado xavi a un famoso medio culé con motivo de los 99 partidos que lleva al frente del banquillo azulgrana como sabemos xavi va a cumplir los 100 partidos como entrenador del barcelona en el próximo partido que tenemos en champions el próximo miércoles contra lo porto y en esta entrevista xavi ha mostrado su gran sinceridad vamos a por ello pues bien xavi para ese medio culé lo mejor y lo peor de sus primeros 99 partidos como técnico del barcelona el garance aceptó responder al test de 10 preguntas que le propuso ese medio en puertas de su centenario ante lo porto xavi nández cumplirá 100 partidos como entrenador del barcelona el próximo miércoles en lúdragao contra lo porto con el objetivo de afianzar el liderato en la fase de grupos de la champions league 2023-2024 consultado por este medio culé el garance aceptó participar en un test de 10 preguntas propuesto sobre lo mejor y lo peor de esos 99 de sus primeros 99 encuentros en el banquillo azulgrana y estas fueron sus respuestas su mejor partido xavi respondió la victoria en la supercopa de españa ante real madrid fue nuestro primer título ante el madrid y el juego de ese día refleja perfectamente la idea que queremos la victoria más especial xavi respondió el derribe el año pasado contra el español el día que ganamos la liga ganamos el título en casa el rival ciudadano y además fue uno de nuestros mejores partidos la derrota más dura xavi contestó el 0 a 3 en casa contra el bayern en champions que supuso el adiós definitivo de la competición de clubs más importante del mundo el rival más complicado xavi el madrid siempre es muy complicado y el bayern también aquí en mi en mi opinión pues xavi demuestra una gran sinceridad a reconocer que el madrid siempre su rival difícil cosa que por ejemplo muchos entrenadores del madrid serían incapaz de reconocer en cualquier entrevista jugador más difícil de parar xavi respondió sin duda fue marco rushford nos costó mucho también vinicius y benzema y aquí volvemos a ver la gran sinceridad de xavi o sea reconociendo que uno de los jugadores que ha sido más difícil fueron vinicius y benzema aparte de marco de marco rushford en esta ocasión también lo mismo yo creo que ningún entrenador del madrid sería capaz de reconocer en una entrevista que un jugador del barça fue el jugador más difícil o que le han costado parar en partidos que han disputado táctica o retoque que le salió mejor xavi hemos ido introduciendo varias variantes y la mayoría han funcionado especialmente el cambio el año pasado al jugar con un medio de falso extremo aunque el sistema era el mismo aquí xavi pues supongo que se refiere al falso 4-4-2 en verdad es un 4-3-3 pero entramos de muchos partidos hemos jugado con el 4-4-2 y en verdad pues nos ha venido muy bien el mejor planteamiento rival xavi contestó sin duda el inter de milán y su 5-3-2 lo hicieron casi a la perfección xavi vuelve a demostrar una gran sinceridad pues admitiendo que el inter de milán pues tácticamente pues nos han pintado la cara temporada pasada atentos a esta pregunta ahora jugador propio que más le ha sorprendido xavi respondió sería injusto destacar a uno solo me quedo con la mezcla de los veteranos y la mentalidad de los jóvenes pero lo que más me ha sorprendido es la calidad humana de todos los jugadores que he tenido gran respuesta de xavi sin duda estadio o rival que más le ha gustado y xavi vuelve a ser sincero también atlético de madrid betis sevilla son campos con un gran ambiente mejor árbitro aquí me sorprende la verdad esta pregunta xavi pues responde de burgos vengo chea yo referente a esto pues no estoy de acuerdo con xavi porque creo que este árbitro nos ha perjudicado en muchos partidos y ha favorecido al madrid en un montón de encuentros pero obviamente respeto su opinión en mi opinión en los 99 partidos que lleva xavi al frente del banquillo del barcelona pues el balance ha sido más positivo que negativo ganando un doblete como la super como la supercopa de españa y sobre todo la liga de la temporada pasada aunque en champions en mi opinión y como sabéis en este humilde canal pues demagogia la justa pues ha fracasado yo creo que xavi sobre toda la temporada pasada tenía equipo para llegar un poco lejos y no quedarse en la primera fase de grupos de la champions de la temporada 2022 2023 sobre todo pecó de falta de experiencia en los partidos que hemos jugado contra el inter de milán creo que el inter no tenía mejor equipo que nosotros sino todo lo contrario barcelona tenía mejor plantel y mejor plantilla que el inter de milán pero inzaghi ha demostrado pues tener más experiencia que xavi al menos en la temporada pasada espero y deseo que este año la historia sea diferente y que xavi pueda llevar al equipo lo más lejos posible la champions league porque sinceramente pienso que este año tenemos plantilla para llegar a la final de la champions league o incluso ganarla y ahora vamos al temazo principal ya es oficial se acaba de confirmar una de las mejores noticias en mi opinión de la última década de nuestro querido fútbol club barcelona mañana el barça anunciará de manera oficial la renovación de la min llamar hasta el 2026 con una cláusula anti jeques de mil millones de euros yo creo que asegurar el futuro de jugadores como araújo balde gabi lamín llamar fermín etcétera demuestra que ya la puerta no es solamente el mejor presidente de la historia del barcelona sino el mejor presidente de la historia del fútbol ahí lo dejo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos